El interior, ¿cómo está? Ministro, estamos aquí todos en ampliación de noticias, ávidos de conocer, en realidad, ¿cómo vamos a lograr, primero, desbloquear la carretera? Porque esto ya está generando, no solamente malestar, sino preocupación. Muy buenos días. Mónica, amigos de Radio Programa, muy buenos días. Sin efecto, la preocupación es muy fuerte y necesitamos desbloquear esa vía. Ahora necesitamos que los que se están manifestando con todo derecho y con una agenda reivindicativa, creo que es necesario conversar, que es necesario discutir. Pero también, por supuesto, ese derecho a la manifestación, ese derecho a la protesta, no se puede realizar afectando los derechos de terceros y menos afectando la integridad personal o la propiedad pública y privada. De modo que nosotros invocamos para que los que están bloqueando las vías de comunicación consideren que hay personas, que hay pasajeros varados y que necesitan llegar a sus puntos de destino. De parte del Ejecutivo, estamos en conversaciones permanentes desde que se produjo esta crisis para encontrar una salida para que nos permita seguir conversando en los temas de fondo que se está planteando respecto al marco legal del sector agroexportador. Pero, por supuesto, hay un tema mucho más urgente, inmediato, en este momento, que es la carretera bloqueada. La Policía Nacional está desplegada en la zona a cargo de un general y un contingente de más de mil miembros de la institución policial y esperemos que en las próximas horas podamos dar la buena noticia del desbloqueo y para que los vehículos que están varados puedan llegar a su destino. Pero déjeme preguntarle solamente para precisar y darle la palabra a nuestros compañeros. En realidad, sólo con una invocación, evidentemente, no va a alcanzar. Entendemos que los ministros de Agricultura y de Trabajo están llegando. Pero también entendemos que la policía, el Ministerio del Interior, debe claramente establecer y separar la paja del trigo. Una cosa son las demandas legítimas y otra que se está afectando el derecho al pasajero, a la persona que tiene que llegar a destino. Entonces, ¿qué va a hacer la policía? En un contexto donde la policía está en una circunstancia complicada, más allá de lo que se puede decir de que todo es tranquilidad, la verdad que sabemos que no es tanto. Pero, ¿qué va a pasar? O sea, ¿va a ejercer el pleno derecho que tiene la policía de actuar en una circunstancia como esta? Sí, por supuesto que la Policía Nacional tiene como responsabilidad, primero, de asegurar que las manifestaciones, que son un derecho fundamental, se realicen sin afectar el derecho de terceros. Tenemos una situación bastante crítica en la Panamericana Sur. Como le he comentado, hay un contingente importante, grande, que se ha desplegado en la zona. Estamos esperando a que se retomen, se reinicien las conversaciones que está a cargo de los Ministerios de Trabajo y de Agricultura. Estamos seguros que ya en las próximas horas este tema se va a ir resolviendo. Es importante priorizar el diálogo para que no generemos consecuencias que después podríamos lamentar. Estamos, insisto, a la espera de que, como consecuencia de ese diálogo, de esa conversación, podamos ir liberando la vía. Buenos días, Ministro Rubén Vargas. Nos ha dicho usted ahora, en dos oportunidades, que espera que en el curso de las próximas horas hayan buenas noticias sobre ciertos acuerdos que permitan el desbloqueo de la carretera. ¿A partir de qué iniciativas cree usted que eso sería posible? ¿Cuánto conoce la policía de lo que está en curso en una mesa de diálogo que ayer fracasó? Bueno, en la medida que nos sentemos a conversar con los interlocutores válidos, con la participación de la Defensoría del Pueblo y, por supuesto, los sectores del Ejecutivo que tienen que responder a la agenda que se ha planteado, yo creo que vamos a llegar a puntos de coincidencia. Lo más importante, en este momento, en efecto, la situación crítica tiene que ver con los pasajeros que están en los buses atrapados en los bloqueos. Ese es un primer punto que se tiene que resolver cuando retomemos el diálogo con el sector que está protestando. Insisto de que tenemos desplegados un contingente importante de policías a cargo de un general y que estamos muy atentos para que podamos dar la buena noticia del desbloqueo y de la recuperación de pase vehicular. Por otra parte, en la misma lógica de prever, para no tener que lamentar, ¿cuándo se enteró usted, cuándo el Ministerio tomó nota de que había un movimiento social de esta amplitud en marcha? Tengo entendido que la policía está dirigida ahora por el general Cervantes, que es un hombre de inteligencia. Pero, en fin, al margen de eso, suponemos que ha dispuesto usted informaciones antes de que los hechos estallen. Bueno, sin efecto, la inteligencia del sector interior y de la Policía Nacional han estado monitoreando el problema del sector de los trabajadores agroexportadores, especialmente de la parte sur del Perú. Se tenía conocimiento, pero es cierto también que no se sabía exactamente de la magnitud en que se está manifestando. Se han mezclado temas reivindicativos con temas político-electorales y eso ha tenido como consecuencia que se haya generado, que se esté bloqueando partes importantes de la Panamericana Sur. Creo que lo importante ahora es empezar a conversar sin miedo al tema que se pone en la agenda central, que es revisar la legislación respecto al sector agroexportador. Hay temas importantes que se tienen que conversar, que se tienen que corregir con todas las partes involucradas. Ministro, le solicitamos, por favor, unos minutitos. Vamos a regresar luego de la pausa. Tenemos, por supuesto, mucho más que conversar con usted. Muy amable. Seguimos en ampliación de noticias. Fernando Carvallo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta, conversando con el titular del Interior, Rubén Vargas. Carlos, las preguntas. Señor Ministro, quiero referirme al tema de la situación en la Policía Nacional. En los últimos días hemos conocido renuncias de altos mandos policiales. Además, ex Ministro del Interior se han pronunciado también en contra de los cambios. Representantes inclusive de las Fuerzas Armadas, que han sido Ministros de Estado, han manifestado que se afectó severamente la institucionalidad de la Policía Nacional. Esto, entiendo que la intención ha sido de la mejor, ¿no?, reformular a la Policía. Pero esta situación, este descontento, ¿no le hace pensar a usted, como miembro del Gobierno, en reconsiderar esta situación, hacer una reflexión, quizás reconocer que ha habido un error, repito, involuntario, tratando de mejorar la situación de la Policía Nacional? ¿No les hace pensar eso a ustedes, me refiero a usted y al Presidente de la República? A ver, Carlos, gracias por la pregunta. Primero, los generales que han renunciado son generales en retiro, en retiro, que cumplían funciones administrativas en el Ministerio del Interior, número uno. Número dos, en efecto, hay lamentablemente una percepción de que no se ha cumplido estrictamente la Constitución y la ley de la Policía Nacional cuando se tomó la decisión de nombrar a un nuevo Comandante General. Pero esa es consecuencia, básicamente, de una campaña en la que se han involucrado personajes que en su momento promovieron la vacancia presidencial del presidente Vizcarra, personajes que tienen que ver con la represión que ha ocasionado con la muerte de dos personas y de decenas de heridos. No solo, no solo, disculpe, señor Ministro, pero no puede atribuir solamente a un grupo político. No, pero si nos permite terminar la respuesta, encantado. Sí, sí, pero, por favor, pero no sesgue la respuesta tanto, tampoco, ¿no? No, le estoy diciendo que hay un sector que tiene que ver con estos elementos y con estos hechos. Y creo que también, por supuesto, hay otro sector de personas que tienen una opinión, insisto, parcial, incompleta, respecto al marco constitucional y legal que tiene el presidente de la República para designar a un Comandante General. Respecto a la constitucionalidad y la legalidad de la designación del Comandante General, nos ratificamos que eso está absolutamente normal. Pero, por ejemplo, un caso específico, Ministro, en ese sentido, para poderlos entender también, hemos estado, obviamente, el domingo con el presidente, lo ha ratificado, ha dicho que tiene su respaldo, que ha sido una decisión de él, pero más allá de eso, pero el número dos que ha sido nombrado por ustedes también ha renunciado. Ajá, eso, Comandante General. Por motivos personales. Pero, ¿usted considera los motivos personales dentro de un contexto como el que está atribuible solamente a porque tiene un caso familiar? Porque, evidentemente, la percepción también vale, Ministro. No, sin duda. Precisamente, parte de esa percepción es construida a partir de una campaña, de una lectura incompleta del marco constitucional y legal. Y respecto a la renuncia del actual subcomandante, insisto, es por razones estrictamente personales y en esos términos ha sido expresada por este general al comandante general de la Policía Nacional. Ya, pero yo... Yo no conozco más motivos que ese a los que objetivamente se ha expresado. Entonces, la verdad que no me gustaría especular sobre esas razones personales. Es cierto que se produce un contexto en el que hay opiniones respecto a la supuesta ilegalidad. Estoy seguro que en los próximos días se va a aclarar las razones que ha tenido el subcomandante para tomar esta decisión. Disculpe, disculpe, no ha sido uno o dos, han sido un buen grupo de personas. Hablo de exministros de Estado que han desempeñado el cargo que usted está desempeñando ahora, quienes se han manifestado en contra. O sea, eso no les ha hecho a ustedes quizás reflexionar, analizar mejor el tema. O sea, entiendo, repito, el presidente dijo que no le temblaba la mano para tomar decisiones. Yo creo que también en ese sentido podría aplicarse para reconocer un error que sería, creo yo, involuntario, obviamente, ¿no? Porque no se quiere dañar a la Policía Nacional. Pero, a ver, a ver, insisto, insisto, la constitucionalidad y la legalidad de la decisión presidencial, esto está ratificado no solamente por el sector interior, sino también por el Ministerio de Justicia, y ha sido explicado de manera absolutamente amplia y relativa al Congreso y a los otros sectores del Estado. De modo que si usted habla de un error involuntario en cuanto a la constitucionalidad y la legalidad, eso es absolutamente falso. No, no lo estoy diciendo yo, estoy pensando, le estoy preguntando si ustedes no han reflexionado o no podrían reflexionar sobre el tema. Yo no estoy diciendo tajantemente que usted haya cometido un error. Simplemente hablo de una capacidad de reflexión y de análisis ante las críticas. Mira, lo que lamentablemente se ha producido a partir de la designación del actual comandante general es sin efecto el pase a retiro de un número importante de generales, pero que lamentablemente eso es consecuencia de la aplicación estricta del marco legal de la ley de la Policía Nacional, en el que se señala cuando se elige a un general menos antiguo, los más antiguos a él pasan a retiro. Pero eso no es ninguna sanción, no es consecuencia de ninguna sanción administrativa. Eso es, insisto, como consecuencia de la facultad que tiene el presidente de elegir a un nuevo comandante general. Lamentamos que se haya producido una situación como esta, pero también creo que es necesario decirlo, que era la única manera de garantizar una investigación seria, transparente, sobre los dos muertos, sobre los dos peruanos que han muerto en las manifestaciones absolutamente legítimas, sobre las decenas de heridos por proyectiles de todo tipo. Creo que esa era, es la forma más segura de transparentar, de asegurar una investigación imparcial. Recuerden ustedes que las primeras, las conclusiones preliminares de los delegados del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas señalaron enfáticamente que la versión del entonces comandante de la Policía Nacional era señalar que todo había estado bien, que nada había por investigar. Y eso definitivamente nos preocupó, además de otros aspectos que en su momento han sido ya evaluados. Entonces creemos nosotros que lo que ha pasado en la marcha donde han muerto dos personas es absolutamente grave y necesitamos asegurarnos que eso no vuelva a ocurrir y para eso necesitamos garantizar una investigación seria, imparcial, transparente. Señor Vargas, ¿por qué es que ha tenido que recurrirse al número 15, me parece, si no es más, de la jerarquía policial como ministro? ¿Qué consideraciones? Usted parece que dijo ayer en la Comisión de Defensa y Orden Interno que no recomendó, que es una decisión del presidente de la República, pero es difícil creer que el presidente podía estar informado de la hoja de servicios de 15 o 18 altos oficiales. Es decir, ¿cuál es la razón por la que ha habido que retroceder tanto en la jerarquía? ¿Qué es lo que ha causado el malestar? Y yo le preciso, no es un malestar entre personas que promovieron la vacancia ni nada por el estilo, porque sería deshonrar a alguien como Gustavo Gorriti o Carlos Basombrío a asociarlos con esa motivación política. No, no, definitivamente no, pero a ver, vamos por partes. Lamentablemente las tres horas o casi cuatro horas de sesión en la Comisión de Defensa fui invitado para responder una serie de preguntas que me hicieron llegar previamente por escrito y pero que lamentablemente no se ha tocado ninguna de esas preguntas por las que me ha citado y fui sometido más bien a una especie de un interrogatorio por parte de la presidencia de esa comisión. Pero en fin, entiendo que esas son las reglas de juego en el Congreso, en el actual Congreso de la República. Pero a su pregunta, si el ministro del Interior fue quien recomendó al actual comandante general la respuesta, por supuesto, como sector interior, como titular del sector interior hubo una recomendación y hubo, por supuesto, trasladó información de los perfiles de los generales, de su trayectoria, de su carrera, que es público acá dentro de la... Y la recomendación era porque confiaba o no confiaba, porque una de las cosas que dijo el presidente... La recomendación tiene que ver dos cosas, si me permites Mónica, y la recomendación se sustentó en dos cosas fundamentales. Número uno, porque el general Cervantes no ha estado involucrado, no se involucró en los actos de corrupción vinculados a la emergencia sanitaria donde lamentablemente muchos policías han muerto, más de 500 policías han muerto como consecuencia de haberse comprados EPPs que no correspondían a los estándares básicos de sanidad. Hay más de 30.000 policías infectados por el COVID, precisamente porque se les dio alcohol... Y todos los demás sí están involucrados. Eso está robado. No, permítame terminar, por favor. Y la segunda razón fue porque el general Cervantes no participó tampoco en los sucesos de las marchas donde murieron dos personas y decenas de heridos. Y además que el perfil del general Cervantes en cuanto a investigación y lucha contra el crimen organizado es ampliamente conocido. Entonces creo que esas características han hecho de que el general Cervantes sea designado por el presidente y por supuesto, por supuesto, a recomendación del titular del sector interior, de mi persona. Eso está absolutamente claro. Lamento que en las circunstancias de un interrogatorio en la Comisión de Defensa no haya tenido la oportunidad de ser un poco más explícito. Pero aquí obviamente no está en la Comisión de Defensa y tampoco vamos a hacer ningún símil con el presidente de la propia comisión que sabíamos perfectamente cómo iba a abordar las preguntas. Pero la pregunta específica, y por favor, después de la pausa si me la puede responder. El propio presidente Sagasti señaló que habían justos entre pecadores y ahí es donde parece ser que está el problema de fondo y la equivocación. Y yo le pregunté específicamente sobre el ex comandante general que no había estado en el tema de las manifestaciones, que había estado enfermo y que yo no sé si está o no involucrado en las investigaciones que tienen que ver con la provisión de logística sanitaria para la policía. Entonces, ahí es donde parece ser, nace el gran problema de la repercusión que ha tenido. Pero vamos a una pausa, ministro. Le pido, por favor, y regresamos. Seguimos conversando con el ministro Rubén Vargas. Había una pregunta antes de la pausa, ministro. Por favor, ¿cuál sería su comentario respecto a esto en el caso de justos y pecadores? Porque ahí es donde se ha provocado probablemente la mayor indignación. Sí, Mónica, gracias por tu pregunta. Es un tema muy sensible y muy importante que es necesario aclararle. En efecto, hay generales con una trayectoria indachable. Por ejemplo, el general Babonde, que fue el director de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional, el general Arata, el propio general Velasco, Orlando Velasco. Pero lamentablemente, Mónica, la legislación vigente, la ley de la Policía Nacional del Perú, el decreto legislativo 267, señala con absoluta claridad que cuando el presidente designa como director general o comandante general sobre un oficial general menos antiguo, la ley señala que los más antiguos a él pasarán a la situación de retiro por causal de renovación de manera excepcional e inmediata. Entonces, esa es, digamos, la consecuencia de la designación, de la decisión del presidente, insisto, en uso de sus facultades constitucionales y legales, que cuando designa a un general menos antiguo, los más antiguos a él pasan a situación de retiro. No es una sanción, no es como consecuencia de una investigación de ningún tipo, sino, lamentablemente, es la aplicación exacta, estricta, expresa de lo que señala la ley. Pero, ministro, disculpe. Nos hubiese gustado, por supuesto, hacer esa separación, esa diferencia que correspondía. También nosotros pensamos a justicia, pero la ley señala otra forma y la verdad que sí. También lamento muchísimo, lamento muchísimo que el general Bamonte, que el general Arata y otros estén incluidos en esta lista, pero eso es lo que señala la ley y es la aplicación estricta de la ley. Ministro, usted acaba de decir antes de la pausa que el general Cervantes, el nuevo director de la Policía Nacional, comandante general, perdón, fue recomendado porque, bueno, no se involucró en actos de corrupción y no participó en la decisión de represión de las marchas. Por eso, insisto en la pregunta que inicialmente le hizo Mónica. ¿Los demás, si están involucrados, no merecían o no eran dignos de ser comandantes generales? Como te digo, Carlos, en la medida que el general Cervantes no participó de estos dos hechos lamentables por su hoja de servicios, por su experiencia en la lucha contra el problema organizado, el presidente ha tomado esa decisión. Nuevamente, insisto, por supuesto, a recomendación del titular del sector, de mi persona. Nosotros creemos, y nuevamente lo digo, y por favor, con la mayor certeza, de que es la única forma, pensamos nosotros, de que se pueda garantizar una investigación transparente, una investigación que corresponda a justicia sobre los dos peruanos que han muerto en las marchas y sobre las decenas de víctimas. Por eso, los 17 generales precedentes a Cervantes, ¿sí están involucrados en estos actos? O sea, por eso le insisto también yo, ¿no eran dignos o no merecían ser comandantes generales? No, como le comento... Es que usted dice, da dos motivos por los cuales se recomienda Cervantes. A eso va mi pregunta. No, precisamente como le estoy comentando, el general Cervantes no participó en la represión de la marcha donde hubo dos muertos. Ya. Varios de los generales, en los que lamentablemente han pasado a retiro por esta causal que se llama excepcional, a partir de la designación de un nuevo comandante general, pasaron a retiro y, en efecto, tuvieron algo que ver. No estoy diciendo, tuvieron responsabilidad, sino tuvieron en cumplimiento de sus funciones, por supuesto... Eso no lo garantizaba un general Bajamonte, un general, el mismo general Velasco que usted ha resaltado, otros generales que han... Recuerden que se tendría que elegir al alto mando de la Policía Nacional, no solamente al comandante general. Ok. Pero como le comento, a partir de la recomendación del titular del sector interior, el presidente es el que designa en su facultad constitucional a el comandante general. Llama la atención, señor Vargas, el caso del general Callas, que es el jefe directo de la región Lima y que sigue en servicio. Salen justos, que están pagando por pecadores, pero una persona que está siendo investigada y que es responsable directo, sigue en funciones. Exacto. Fernando, nuevamente es un tema de la aplicación estricta de lo que dice la ley. La ley señala de que no se puede pasar a retiro a un general que ha sido recién ascendido dentro de su primer año de funciones como general. Y es el caso del general Callas. Ahora él está en una función administrativa, no puede pasar al retiro precisamente porque recién no ha cumplido el año de su ascenso. Eso es lo que señala la ley y tenemos que cumplirla, nos guste o no. Así sea, digamos, porque él estuvo al mando precisamente cuando no había ministro de lo que ocurrió en las manifestaciones y la muerte de dos jóvenes. En la medida que no haya una medida limitativa, una medida administrativa que encuentre responsabilidad, él no puede pasar a retiro porque eso es lo que dice la ley. Un general que dentro del primer año de su ascenso no puede ser pasado a retiro. Y esa es la situación del general Callas. Como consecuencia de las investigaciones administrativas, probablemente se tome alguna decisión, pero estas todavía no han cumplido y tenemos que respetar el debido proceso. De acuerdo. También debido proceso para la investigación sobre la grave corrupción sobre material sanitario. El presidente dijo que tendríamos una comisión que evacuaría un informe en 60 días. ¿Sabemos? ¿Podemos saber quiénes integran esta comisión? A ver, no. Hay dos cosas que me parece que se está confundiendo. Lo que el presidente ha anunciado es que en 60 días se formará una comisión de bases que proponga las bases, las líneas matrices de una modernización y un fortalecimiento de la institución policial para que el próximo gobierno los tome en cuenta. Y, sin embargo, las investigaciones administrativas respecto a esos actos de corrupción que usted menciona ya han concluido y lo que tenemos ahora es ya una investigación en sede fiscal con una naturaleza totalmente distinta que es la naturaleza penal donde se encontrarán responsabilidades y nosotros que esas responsabilidades se encuentren en el más breve plazo posible. Confiamos en el Ministerio Público porque esa corrupción, estimado Fernando, no solamente es el concepto básico de la apropiación de recursos públicos, sino esa corrupción ha ocasionado que cientos de policías mueran del COVID y miles sigan contagiados hasta ahora. Esa es una corrupción, la verdad, sin nombre. Sí, en algo para cerrar, ministro, importante, porque yo lo había anunciado incluso, la policía ha tenido una captura de 70 acusados, investigados, de pertenecer a Sendero Luminoso. Díganos en corto qué impacto tiene eso y qué evidencias hay, ¿no? Ah, gracias, Mónica, porque ya nos permite pasar, digamos, a los temas un poco más de fondo como responsabilidades de la Policía Nacional. En efecto, esta mañana se ha realizado un megaoperativo muy importante para el país, para la Policía Nacional, pero especialmente para la defensa de nuestra democracia. Se ha realizado un megaoperativo contra la estructura política, contra el brazo político del grupo terrorista Sendero Luminoso, conocido como Badez, y otros nombres con los que se presentaban. Recordemos que en anteriores años también se han realizado detenciones a personajes vinculados al Mo Badez, pero se les vinculaba con apología al terrorismo. La Policía Nacional ha hecho una investigación muy paciente a cargo de la DIRCOTE y de la DIVIAC. ¿Cuatro años ha durado la investigación? Señala. Es una investigación bastante larga que se han tomado antecedentes de casos anteriores, de casos similares, pero esta investigación, a diferencia de las anteriores, porque se ha demostrado, hay elementos suficientes que prueban de que el Mo Badez no es un grupo que hace apología al terrorismo, sino es un grupo que es el brazo operativo político del grupo terrorista. Entonces, desde mi punto de vista, Mónica, con esta operación, la Policía Nacional finalmente ha dado el tiro de gracia a este grupo criminal que tanto daño ha hecho al Perú. La Policía Nacional con esta operación está demostrando claramente su compromiso con la defensa de la democracia. Sí. La verdad que este es un día histórico porque, insisto, finalmente se ha derrotado al grupo terrorista, no solamente en la parte militar, sino también en ese brazo político que pretendía operar de manera subterránea. No colocaba coches de bomba, pero infiltraba organizaciones, infiltraba marchas absolutamente válidas tratando de atizar la violencia y tratando de llevar a su discurso criminal. Finalmente, el Mo Badez ha sido liquidado y el grupo terrorista ha sido terminado gracias a una actuación impecable de la Policía Nacional. Bueno, interesante. Vamos a ver finalmente si es que ha sido liquidado porque si uno escucha a Abimael Guzmán siempre habla de los mil años y que no cambiarán las... cambiarán las metodologías pero se tratarán de introducir por otros lados. Pero le agradecemos mucho... Efectivamente, ese brazo político que utilizaba Abimael Guzmán ahora ha sido cortado y liquidado en toda su estructura. Por eso es el número de detenidos que corresponde a toda, a toda la organización política de Sendero Luminoso. Le agradecemos, ministro. Muchas gracias. Encantado, buenos días. Esperemos que en la policía haya tranquilidad también porque siguen rumores de otra naturaleza pero esperemos el momento. Vamos a una pausa, ya regresamos.